Amorcito Norteño Dos corazones que se saben amar Si me miras borracho Si me miras tomando Por tu amor ha de ser Porque tú no conoces Cuando lloran los hombres Por alguna mujer Cuando alguna mujer Se nos mete en el alma Solo queda beber Y la vida se acaba Amorcito Norteño Si te robo tu sueño Por venirte a cantar Yo también me desvelo Porque sé que te quiero Y no te puedo olvidar Música Cuando alguna mujer Música Se nos mete en el alma Música Solo queda el beber Música Y la vida se acaba Amorcito Norteño Amorcito Norteño Si te robo tu sueño Música 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 Música